Seguimos ahora con la exposición de Segolén Du Closel, docente de bioética y doctoranda en la Universidad de El Salvador. Muchas gracias. Honorable diputadas, diputados de la Nación, muchas gracias por la invitación. Cuando se habla del aborto, ¿cómo miramos nosotros los franceses a Argentina? Con la vida. Envidia. Este sentimiento tan desagradable de sentir que el otro tiene lo que yo no tengo o es lo que yo no soy. Y además me siento miserable por sentirlo. ¿Se acuerdan? ¿Y por qué sentimos envidia? Porque a pesar de los enormes desafíos que tiene Argentina ahora, tanto desafíos que son tanto sanitarios como sociales y económicos, Argentina está exenta de algo que dificulta enormemente el porvenir de un país, que es el aborto legal. ¿Cuál es la experiencia que tenemos en Francia de haber realizado el aborto en 1975? Cada año, por cuatro nacimientos, un aborto. Desde 45 años, 200.000 abortos anuales. Es decir, que nos encontramos privados de 9 millones de franceses, cada uno único e irrepetible, y nunca sabremos cuál hubiera sido su aporte a nuestro país y al mundo. Segundo, se da en Francia un auténtico genocidio de las personas con síndrome de Down, que allá llamemos trisomía 21, que se abortan en 96% de los casos que se diagnostican y salieron en exposiciones anteriores acá. Y eso es el fruto de la legalización y de la banalización del aborto, que nos hace mirar el embrión, la cosa de la cual podemos disponer. Solo nacen en Francia 450 personas con síndrome de Down cada año, por 65 millones de años. Y en Argentina nacen 1.200 personas con síndrome de Down. Este genocidio se llama también racismo cromosómico. Y por eso, muy probablemente en Francia, nunca tendremos los jóvenes con síndrome de Down que están destacando ahora en Argentina, que sean en la panadería, en el deporte, como el fútbol o en patinaje sobre hielo. Muchos científicos franceses, y cito acá el profesor Jacques Testard, que fue el padre de la primera persona del bebé proveta, que son muy inquietos y muy preocupados por esa eugenia que se da, y que además con un margen de... Hace poco una mujer se embarazó, se diagnosticó síndrome de Down, el feto, se le propuso el aborto, abortó, y eso ocurrió tres seguidas, hasta que la médica le diga, señora, probablemente sus tres embarazos no tenían síndrome de Down, y sea algo genético de usted que se produce en el momento del embarazo. Tres abortos sucesivos por error, y cuántos otros, y cuánto dolor, cuántas parejas rotas por la amargura de la mujer que se siente obligada a abortar porque el novio, el marido, no soporta la discapacidad. Esa eugenia, el profesor Dr. Jérôme Lejeune, que descubrió la causa genética del síndrome de Down, no paró de verla y de denunciarla. Y hoy nos encontramos con muy pocas personas con triosomía 21 en Francia, y nos encontramos privados de su talento especial para la relación humana. Se dice que Francia es la patria de nacimiento de los derechos humanos, y sin embargo citó a los jeunes, no existe, nunca encontré a un hombre con H mayúscula. Solo hay hombres individuales, personas, y cada uno de ellos es respetable. Algunos tienen grandes impulsos hablando de dignidad humana o derechos humanos, pero muy pocos se preocupan de cada hombre individual. ¿Qué digo? Es que en vez de desarrollar y ampliar los derechos humanos, el aborto no solo confisca el derecho de vivir al ser humano en su forma más joven, feto o embrión, sino que año tras año se lleva a la deriva el barco. Este año 2020, en el mes de julio, los diputados en mi país votaron el aborto hasta el noveno mes. Ante semejante deriva, en un momento trágico de la historia de la humanidad, que se da tanto por la pandemia como por actos de terrorismo, solo cabe la indignación y el deseo que ningún otro país pase por el mismo trance. Pero, ¿por qué motivos se llega a legalizar el aborto? Primero pienso que por acatar a presiones internacionales, hacer como todos los demás. Y yo desde Seiza y voy a Argentina, doy fe que tanto en Capital Federal como en las provincias, conozco a muchos argentinos y que Argentina tiene toda la personalidad y toda la idiosincuencia para saber resistir a la presión internacional y mantener y conservar su libertad. Segundo, puede haber la tentación de ceder a la inversión de valor. Un discurso que sería así, ¿no? Mi cielo, te quiero, pero te mato por amor, porque tu discapacidad te va a hacer la vida imposible y a nosotros tus padres también. Acá hace falta pensar que no lleva ningún bien a la sociedad el matar por compasión, que sea en el aborto o en la eutanasia. A veces se llega a matar por legítima defensa, por ejemplo. Pero pensar, matar porque uno piensa que una vida no vale la pena ser vivida, esto se llama inversión de valores. Y hacer del matar un hecho legal y a veces deseable o sea el porvenir de una sociedad. Por fin, a veces se legaliza el aborto por odio a sí mismo. El aborto es una forma de odio a sí mismo, a su patria, a su gente, a la propia historia, que se traduce por el rechazo de los que representan al futuro del país. Como se ve, no hay motivo sólido ni positivo para legalizar el aborto. Cierro compartiendo algunas consecuencias para pensar. Primero, la elección que se hace del aborto legal es 100% antimédica. En vez de buscar cuidar o curar patologías, se responde provocando la muerte del embrión o del feto. Así en Francia, desde años, no sabemos más la cirugía para curar la espina bífida, que lo sabemos perfectamente curar. Como se abortan los fetos que se diagnostican, ya los cirujanos nos dicen que perdieron esa competencia. Otro punto, decir que no al aborto permite no resignarse al aborto clandestino y hacer todo lo posible para cuidar de cada mujer embarazada, porque el aborto daña a la mujer, a la pareja, a la familia y a toda la sociedad, tanto cuando es clandestino como cuando es legal. En fin, decir que no al aborto es permitir que en una familia cada uno se sienta recibido tal como es. En Argentina siempre hay lugar para uno más, me enseñaron. En conclusión, ¿qué imagen les quiero dejar, señores diputadas y diputados? Un par de zapatos. Los diputados van a tomar una decisión abstracta cuando votan. Y así lo que ocurre es que le tiran la pelota de la decisión de vida o muerte a una mujer, a una pareja. Intentaron sentir lo que se siente en ese momento. Intentaron ponerse en los zapatos de los que van a tomar esa decisión. Les aviso que son unos zapatos muy incómodos. Muchas gracias. Muchas gracias.